Sí, así es. Hoy nos toca entregar a tres municipios, pero ya vamos en lo que va de nuestra gestión, casi 50 municipios que reciben este beneficio importantísimo, ya que como ven de fondo, los insumos que se aportan son muy, pero muy útiles a jardines maternales. Son lugares donde los niñitos de 45 días a 4 años de edad van a ser beneficiarios de todos estos insumos. Además de estos insumos, hay también un insumo económico también importante para las maestras jardineras, y también para reparación edilicia. Así que este proyecto, este plan, es muy beneficioso, es muy beneficioso, como decían las maestras jardineras, una en particular decía que no solo se beneficia al chiquito, sino también los padres y toda la comunidad, porque con esto lo que aportamos es un aporte en lo que es estimulación temprana, en lo que es educación, pero yo quiero rescatar lo que es el cariño, el afecto y el amor que brindan las maestras jardineras con sus hijos prácticamente, porque los consideran así, realmente a nosotros nos enorgullece muchísimo. Y bueno, esto apunta, como decía, hacia lo que es la estimulación temprana, el amor, el cariño y la nutrición adecuada, porque también entregamos entre frízeres, heladeras, etc., todo lo que sirve para la contención del alimento. Así que sabiendo que un chico que recibe buena nutrición, estimulación, amor, el día de mañana tiene posibilidades de tener un futuro mucho más alentador que un chico que no reciba esto, entonces estamos impulsando esta política que nos parece realmente muy buena, muy buena, yo creo que va a trascender mi gestión, porque realmente es una política que viene a cambiar realidades, y eso nos pone muy contentos, muy orgullosos, y bueno, queremos seguir potenciándola. ¿Nos puede nombrar algunos de los elementos que van a entregar, aparte de lo que nos dijo, ya mencionó, los frízers y las heladeras? ¿Hoy tres municipios, cada uno con una guardería, pero realmente, como te decía, ya vamos por 50, 48 o 50, por ahí no sé el número exacto, pero estamos en 48 o 50 guarderías que ya son beneficiarias, y bueno, queremos seguir brindando este beneficio, ya que lo consideramos muy completo para, insisto, para el futuro de este niñito, no solo para el presente, sino también para el futuro del niño. Y es un aporte invalorable en este tiempo tan difícil, la presencia del Estado Nacional, el Estado Provincial y el esfuerzo del municipio. Esto va a funcionar en el Centro Integrador Comunitario, más de 40 niños podremos tener ahí, resguardarlo, cuidarlo, para que sus padres puedan ir a trabajar, a hacer alguna changa, en este momento tan difícil. Y el aporte económico es invalorable porque hoy está todo tan difícil y todo cuesta tanto, que vemos que con este tipo de actitud, con este tipo de gesto en este tiempo, es una cuestión que debemos destacar. Y por eso, cuando sabemos que no son todos los municipios los que tienen esta posibilidad y que nos haya tocado a nosotros en esta oportunidad, estamos muy contentos y muy satisfechos con la gestión del Ministerio, el Ministro Benmaud. Más allá del costo invalorable en lo sentimental, que podamos en un ámbito muy selectivo, cuidar, proteger a los niños de nuestra comunidad, a más de 40 niños entre 45 días y 4 años, yo creo que es una herramienta que le damos a un sector de nuestra comunidad para que los padres, que por ahí a veces no le alcanza para llegar a fin de mes y quiere hacer una changa, quiere ir a hacer algún tipo de otra actividad, tenga un lugar donde pueda ir a hacer eso que decía anteriormente, tranquilo. Y que la Municipalidad del Estado sea a cargo de cuidar, de resguardar y de guardar, valga la redundancia, la integridad física y que esté en forma saludable el niño, cuidado por el Estado. ¿Cuántas maestras tienen estos 40 niños? ¿Cuántas son las que forman parte del equipo de la guardería? Sí, nosotros todavía tenemos un grupo de gente que son cerca de 9, que van a ser capacitados en los próximos días, vamos a tener la primera capacitación, estamos pidiendo la colaboración también de una maestra jardinera al Consejo General de Educación y la intención es que tengamos la mayor seguridad posible para que no tengamos que lamentar nada, porque usted sabe que tratar con hijos ajenos, el capital más importante de una familia y tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo allí para que no tengamos que lamentar nada. Gracias.